Entre dos amores Muchas gracias, Capitán Ferdin. Nunca olvidaré este favor. Ya está listo. Masit, ¿estás seguro de esto? No. ¿Masit? Cariño, asómate a la ventana. ¿A la ventana? Masit, ¿qué haces? Alguien podría verte. Que todos lo vean. Extraño a mi amor y vine a verla. ¿A esta hora? ¿Qué puedo hacer, mi amor? Te extraño cada segundo. Yo también te extraño, amor. Si me extrañas, puedes salir. Masit, todo el vecindario podrá vernos. Lo sabes, ¿verdad? No pasará nada. Ya ven. Anda, no lo hagas esperar y ya baja. Está bien, iré enseguida. Ay, Masit. ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás triste? ¿Qué sucede? ¿Tu papá otra vez? ¿Pero cómo es que lo sabes? Pariño te lo dijo, ¿verdad? Ahora que tú estás aquí, me siento mejor. Amor, ya vete antes de que te vean. Empeorarían las cosas. Está bien, me iré. Pero tú vendrás conmigo. ¿A dónde? Sorpresa, ya lo verás. Masit, escucha, ya es muy tarde. Sihan llegará en cualquier momento. De acuerdo, muy bien. Esperaré hasta mañana si no puedes venir. Está bien, iré por algo para cubrirme. Muy bien, te espero. ¿Y qué te dijo? Entonces, ¿qué van a hacer? Farije, ¿qué le dijiste a Masit? Juro que yo no le dije nada. Bueno, sí, pero la verdad solo fue un poco. Farije. ¿Qué podía hacer? Estabas deprimida. Lo hice por ti. Vamos a salir. Pero no me dice a dónde vamos. Es una sorpresa. Ay, el señor Masit y su sorpresa. Anda, ve con él. Masit, no es nada malo, ¿verdad? No es nada malo, no te preocupes. No quería que estuvieras triste toda la noche, es todo. Pero, ¿a dónde vamos? Esta es una sorpresa. Anda. Anda. ¿Hermano? ¿Hermano? Oh, Dios santo, ¿a dónde se habrá ido ese hombre? Ven. Masit, ¿a dónde vamos? Sé paciente, pronto lo verás. Capitán Ferdí. Bienvenido, señor Masit. Muchas gracias. No tardaremos mucho. Sí, está bien. En un momento daremos un paseo. ¿Hablas en serio? Así es. ¿Recuerdas los días en que estabas enojada y ni siquiera nos hablábamos? Pero esa noche el mar nos unió como el primer día. Nunca olvidaré eso. Solo hay una diferencia. Antes teníamos un yate, ahora tenemos un cacharro. Tampoco tenemos champaña en la mesa, pero el capitán Ferdí preparó un té muy delicioso. Con que sonrías a mi lado es suficiente para mí. ¿No te parece? Masit. Masit, eres mi amor. Tú también eres mi amor. Eres todo un caballero. Creo que nos vamos. ¿Acaso fue con el maestro Semal? Ay, no, pero a esta hora no puedo llamar ahí. Ay, hermano. Ya llegó. Ay, hermano. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada por ti. Cariño. Dime. Siempre sonríe así. Porque cuando lo haces, se forman unos hoyuelos en tus mejillas. Y me fascina poder verlos. Por eso siempre sonríe. ¿Está bien? Siempre sonreiré si estás conmigo todo el tiempo. Y sin importar lo triste que yo esté, sonreiré para ti. ¿Siempre lo harás? Lo haré siempre. Incluso las estaciones son iguales para mí. Tú representas todas las estaciones. Cada día que vivo. Cada día que vivo. Cada vez que respiro. Cada sonrisa inocente que veo. Tú eres el amor. Tú eres el amor. Pon una mano sobre la mía. Y la otra sobre mi rostro. Pon tu cabeza sobre mi hombro. Y miremos juntos el cielo. ¡Gracias! 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 Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönüleşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler muzlaçmış aşkım yüzüne. No es lo mismo que estar en un yate de lujo, pero... Estás loco, Masi. Tengo mucha suerte, amor. Esto no es suerte, Neriman. Es destino. Mi corazón arde. ¿Por qué? Porque... Tu amor hace que mi corazón arda. Y nadie puede arrebatármelo. ¡Gracias! Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönüleşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönüleşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Anda, ahora vete. ¿Dices que regrese a la realidad? No hay más remedio. No siempre será así, Neriman. Somos el sueño del otro. Nunca lo olvides. ¿Está bien? La realidad no afecta a los sueños. Creo lo mismo. Masit, gracias por existir. Gracias por quererme. Quédate siempre en mi vida, amor. Siempre. Mi amor. Farijet, te pregunté dónde está. Ay, ya te dije que fue con una amiga. ¿No recuerdas a Semihah? ¿Semihah? Sí, ella. Farijet salió con él otra vez, ¿verdad? Si no me crees, es tu culpa. Escúchame, Farijet. Comienzo a desesperarme de todo este asunto. Ah, no soportas ni un momento. Mira, ahí está. ¿Qué sucede, Farijet? Oh, princesa Neriman. Bienvenida. Neriman, ¿cómo estás, Semihah? ¿Ya se siente mejor? Semihah. Está muy agripada. Tiene fiebre. Y también tiene tos. Pero sabes que Semihah se enferma todo el tiempo. Así es ella. Anda. Bien, buenas noches, hija. Escucha, esta vez, hija, estaba muy molesto. Y fue por tu culpa. ¿Dónde estabas? En el mar. ¿Cómo en el mar? El amor, el amor. Vivimos en el mismo vecindario, pero no me encuentras, ¿cierto? ¿Y qué más hicieron? Dilo. Fuimos al puerto. Y después fuimos a navegar en el agua. Fue tan lindo. Buenos días, amor. Buenos días, a ti también, amor. Hola. ¿Ya estás despierta, cielo? Sí. Ya estoy despierta. Desperte con tu dulce mensaje. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué haces? ¿Qué, qué hago? Me estoy preparando para ir a trabajar. ¿Acaso quieres acompañarme? Claro. Entonces me vestiré e iré enseguida. Sí, está bien. Hermano, ¿estás bien? Ay, hermano. ¿En verdad Macit salvó a Asli? Sí, eso dijeron. Y si Nassie le dio las gracias. Vaya, bien por Macit. Excelente por él. En realidad, todas las personas somos iguales. Sé que no piensas lo mismo, pero... Ay, que Dios no lo permita. Si Macit no hubiera estado ahí, el bebé de Asli... Ya basta, Wilmer. Voy a salir, ¿entiendes? Hermano. Voy a acompañar a Cera a la estación, recuérdalo. Nos vemos luego. Sírvete tú, no soy tu sirvienta. Con un demonio. Buenos días. Buenos días. Llegas justo a tiempo, amiga. Anda, ven. Buenos días también a ti, Sihan. Ya me voy a trabajar. Buen provecho. ¿Qué le sucede? Es que cree que está negociando a favor de Sinassie. Ya siéntate, anda. No, no. ¿Y ahora qué sucede? ¿A dónde vas tan temprano? Macit quiere verme antes de ir a trabajar. ¿Qué sucede? Ustedes son como Adán y Eva, pero son Ariman y Macit, la pareja perfecta. Salen de noche a pasear por el mar, se acompañan al trabajo por las mañanas. Dios los bendiga. Te diré una cosa, iré contigo, caminaremos juntas. Anda, date prisa. De acuerdo. Ay, ¿en verdad te convertiste en el héroe del vecindario, Macit? Mmm, sí, claro. Debiste ver al tío Faiz, ayer se sintió muy impresionado. Farijé. ¿Qué? ¿Es mentira? Es más, no te sorprendas si un día de estos Faiz te abraza como si fuera su propio hijo. Basta, basta, ya no exageres. No te enojes con ella, solamente quiere hacerte sonreír. Siento que esta mañana has estado muy callada. ¿Qué te sucede? Alarma. Alarma. La roja, Macit, corre. ¿Por qué? ¿Neriman? Nos descubrió la tía. En fin, me voy. Buen día, señora. Nos vemos. Nos vemos. ¿Y aún te despides así de él? ¿Acaso no has aprendido nada, hija? ¿Por qué actúas de esa forma, Neriman? Tía. Intento convencer a tu padre. Cada noche de que te perdone, pero tú sigues haciendo todo esto. Tía, papá sabe que Macit vive en el vecindario. Él ya nos ha visto. Ay, lo dices como si eso fuera algo bueno. Por favor, cariño. Deja de ver a Macit, al menos hasta que tu padre te perdone. No pasará nada. Escucha, Walter, si no se siguen viendo los dos, seguro morirán. Neriman, escúchame. Desde este día, seré yo la única que te va a dar permiso para que salgas de la casa. Esto no mejorará de otra manera, cariño. Quiero saber dónde y con quién estás. Prométemelo. Lo prometo. Me alegro. ¿Y a dónde iban, niñas? Con Asli, tía. ¿Ah, sí? Entonces las tres iremos. Anden, caminen. Señor Fáez. A pesar de que anoche tú hiciste algo bueno, me sigues avergonzando. Señor Fáez, mire. No me interrumpas y escucha muy bien. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Esto es mi juventud. Mi esfuerzo. Es el boleto de la primer película que vi con Asani. Esperamos mucho tiempo para eso. Y ambos fuimos muy pacientes. ¿Sabes cuánto tuvimos que esperar? ¿Crees que todo es fácil para ti? Tú tomas todo a la ligera. No te interesa. No, señor Fáez. Se equivoca. Deja de interrumpirme. Quizás todo es fácil para ti, pero no para nosotros. Ella y yo esperamos casi toda nuestra vida para estar solos un minuto. Bueno, señor Fáez. ¿Dice que debemos sufrir lo mismo? ¿Usted quiere eso? Nunca les desearía eso. Y también sé que no te preocupa lo que yo pienso. ¿Sabes algo? Es por eso que de ahora en adelante no me preocuparé por Neriman. Hazle. Mira, cariño. No creo que sea bueno que salgas ahora a la calle. Ponte cómoda y descansa. ¿Está bien? Oye, estoy bien, madre. No te preocupes. Ay, esta niña es una necia. Hazle, cuando te diga que descanses, tienes que descansar. Sí, lo haré. Lo prometo. ¡Sara! ¡Qué bueno que no llegamos tarde! Ya casi nos íbamos, Guter. Sara, queríamos venir y desearte un buen viaje. Que tu viaje sea tranquilo y regreses feliz. Gracias. ¿En dónde estará Nezahad? Debió quedarse dormida por el alboroto de la boda y el cansancio. ¿Qué cansancio? No entiendo de qué hablas, en serio. Ella estuvo feliz un momento y ahora ya tiene conflictos. No quise decir eso. Oye, la boda se llevó a cabo y al final ellos se casaron muy contentos. Ay, pero eso solo pasó porque Dios lo quiso. ¡Ay, Nezahad! ¡Madre! Buenos días, señora Sera. Ay, se nos hizo un poco tarde. Sí, hija, no hay problema. Cuéntame ya, ¿durmiste lo suficiente? Claro que durmí lo suficiente. Incluso yo dormí con ellos. Me nexé. ¿Y ahora qué dije, papá? No te metas cuando las personas mayores estén hablando. Anda, anda solo cuídate. Mamá, es hora de ir. No voy a extrañarme. Adiós, Sera. Hasta pronto. Que Dios te proteja mucho, amiga. Despídete. Entren, vamos. Vamos, ven, cariño. Gracias. Hermana, entra. Entra, cariño. Ay, hijo, ¿por qué no golpeaste al hombre con el que peleaste? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, hijo? Ya. Te dije que el idiota de Sihan me atacó por la espalda. Es un idiota. Espero que pronto pague por lo que te hizo y prometo que así será. De hecho, ya sé qué podemos hacer. Madre, está bien, todo ese asunto se terminó. No, hijo, no se ha terminado. Te tomaron por sorpresa y ve cómo te dejaron. Eso no es correcto. Tengo que hacer algo. Ya, madre, está bien, tengo que ir a trabajar, basta. Ay, mi hijo es tan inocente. Pero voy a hacer algo. Sé que esto no se va a quedar así. Quizás todo es fácil para ti, pero no para nosotros. Ella y yo esperamos casi toda nuestra vida para estar solos un minuto. Dígame, señor Nadir... Masit, ¿puedes venir a mi oficina? Está bien. Iré ahora mismo. ¿Sabes algo acerca de esto? ¿Qué es esto? No te importa el trabajo, haces cosas sin sentido. Papá, yo... Mira, hija, hicimos una oferta para vender nuestros productos en una tienda grande e importante, pero solo permitirán una empresa porque tienen el espacio limitado. Y debemos ser los elegidos. Exacto. El dinero del señor Bora ayudó, pero hay que volver a los viejos tiempos de forma rápida. Olvidé por completo todo este asunto. Deberías pensar en la compañía la mitad de lo que piensas en Masit. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Hay poco tiempo, pero aún podemos prepararnos para esto. Será de mucho prestigio para nosotros si todo sale bien y logramos obtener este trabajo. Claro, entiendo. Pero sabemos que hay otra compañía. Sí, hay otra compañía compitiendo. De hecho, es una que tú conoces muy bien. Textiles Arcauclo. Espero que competir contra ellos no sea un problema para ti. No, no lo es. Eso, imagina. Tienes toda la autorización, Masit. Puedes empezar a hacer la presentación y decidir la estrategia. Ve a conseguirnos ese trabajo. Señorita Pelín. ¿Usted sabía acerca de esto, señor Bora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, documentos del problema de la franquicia. En efecto. Solo espero que no tome este asunto como algo sin importancia, ya que estamos retrasados. Pienso que aún estamos a tiempo. Trabajaremos con esfuerzo y lo obtendremos. No entiendo por qué le preocupa tanto todo esto. No te das cuenta, pero tenemos un rival. El grupo ND. Es una compañía que no es ni la mitad de nosotros. ¿Por qué le preocupan tanto ellos? Porque aún no sabemos cuánta fuerza tienen. ¿Cuál es su plan, Pelín? Los enfrentaré. Iré allá y hablaré. Seré muy firme y solo así les haré saber que a los queremos fuera. ¿Y por qué aceptarían algo así? No lo sé. Pero al menos veremos contra quién estamos compitiendo, ¿o no? No lo sé. Investiga la dirección del grupo ND. Vamos a ir a visitarlos. Y veremos qué tipo de compañías son. ¿Y bien? ¿Qué dices, Masit? Es algo serio. Y no tenemos nada. Bueno, pero te tenemos a ti. Realmente no necesitamos a nadie más. Debes comenzar desde cero y hacer una presentación. Así es, pero no tenemos tiempo. Mira, si no quieres hacerlo, pues... No, no. No quise decir eso. ¿Entonces? No se preocupe. Yo lo haré y estará listo. Muy bien, comencemos inmediatamente. Demuestra quién eres, Masit. Con su permiso. Realmente hay algo que no puedo entender, Asli. ¿Quién atacaría tu tienda sin razón alguna? Hay demasiados maniáticos en este vecindario. Y bueno, no sabemos, pero pudo haber sido cualquiera. De hecho, puede que sospeche de alguien, pero... Espero que no sea él. Es decir, espero que no lo haya hecho. Sería increíble. Ya basta. Él no lo haría. Cualquiera pudo hacerlo. De acuerdo, Farije. Pero no piensa mucho en Asli, que digamos. Incluso ni en su propio hijo. Esperen un momento. ¿De quién están hablando ustedes? ¿De quién, Crestia? Pues de Emre. Dios, eso sería horrible. ¿Y tú qué dices? No conoce sus alcances, Walter. Es capaz de todo cuando está enfadado. No digas eso, Asli. Él se preocupó por ti y hasta vino a verte. Walter, a ver, todo eso fue falso para que no supiéramos que él lo hizo. Hice té. Sí quieren, ¿verdad? Muchas gracias. Disfrútenlo. Aquí tienes. Oye, Menexé. ¿Te preparo un poco de limonada, querida? ¿Menexé? ¿Qué estás viendo ahí, mi niña? Veo los últimos momentos de mi abuela. Así que ella murió aquí, ¿verdad? Por Dios, ¿qué le va a decir? Menexé, cariño. Mira, bueno... Alguien la tocó y miró que mi abuela ya no se movía. Y esa fuiste tú, ¿no? Yo, yo, yo... Yo no fui. Farid yo fue quien lo hizo. Menexé, oye, tu abuela estaba muy viejita, cariño. Pensamos que se había quedado dormida. Así que ella murió aquí, ¿no? Sí, aquí fue. Ella murió aquí. Puedo sentirlo. Esto es extraño. Como si estuviera presente. Nesahat, cariño, te admiro. La pasarás mal, ella sabe demasiado. Nesahat, tenemos que irnos. Así Asli no se agotará. Te digo que nos vayamos. Está bien. Cariño, no olvides lo que te dije. Mantenme informada. De acuerdo. Esta niña está loca. ¿Se nací? ¿Se nací? Mírame a los ojos. ¡Voltea! Pondría todo el vecindario en tu contra... ...si me entero que tú lo hiciste. ¿Entendiste, imbécil? Es que no tiene sentido. No haría algo así. Lo que tú escuchaste no es verdad. Espero que lo que dices sea verdad. Eso espero en serio. Gracias. No haría algo así. Bueno, espero que lo hagas. No haría algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Masit? Te necesito demasiado, amor. ¿Qué sucede, amor? Es que... Sabes que siempre te necesito, pero... Esto es algo diferente. ¿No quieres decirme qué sucedió? Por supuesto que quiero, pero debemos vernos ahora. Está bien. ¿Sucedió algo, cariño? Masit me necesita, Faridye. Lo iré a ver. Ay, no, eso es tan dulce. ¿Sabes que yo también soy necesaria? En la escuela siempre les llevo el té y respondo a las llamadas. Siempre serás necesaria en nuestras vidas, Faridye. Ay, gracias por eso. Ya vete porque me vas a hacer llorar. ¿Qué haces tú en este lugar? De hecho, ¿qué haces tú aquí, Masit? Pues aquí trabajo. ¿En verdad trabajas aquí? En efecto. Me sorprenden cada vez más los alcances que puedes tener, Masit. Para que lo sepa, estamos compitiendo con usted. Queremos el mismo trabajo. Lo sé. Como puede ver, hemos estado interesados en este trabajo desde hace mucho tiempo. Eso es obvio. Sí, es obvio. Pero como usted ya debe saber, el nombre Arcaoglu puede hacer que algunas puertas se abran más fácil. Pelín, deja de alardear. Y mejor ya dinos, ¿qué viniste a hacer a la empresa? En realidad, Masit, pensé que estabas aquí por la misma razón que yo, pero creo que tus motivos son distintos. ¿Escogerás hacer esto de la manera difícil como lo hace siempre? Bueno, ¿y tú qué? ¿Competirás contra la compañía de tu padre? ¿Contra tu compañía donde está tu mejor amigo? Lo haré. Con permiso, señor. Tengo un gran proyecto que preparar. ¿En qué me quedé? Permíteme ofrecerte un café, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa, cariño? Masit, ¿dónde estás? Ya te estoy esperando en el muelle. Ya voy, cariño. Apenas voy saliendo. Tuve un pequeño problema. Está bien. Se lo agradezco. Señor Nadir, de hecho, la razón por la que vine aquí es diferente. En realidad, vengo a proponerle un par de cosas. Entonces, quiere sacar a mi empresa de la competencia, ¿no? Así era. Pero creo que cambié de opinión. Tengo algo diferente que proponerle. Dígame, ¿cuál es esa propuesta? Necesito que Masit sea despedido. ¿Pero por qué cree que yo haría algo como eso? Porque usted puede obtener un gran proyecto a cambio. ¿Tan importante es Masit para usted? Lo es. Es más importante que todo. Sería ideal para nosotros si su compañía renunciara al proyecto. Entonces... Pero aún así, mi respuesta es no. Masit seguirá en esta compañía. Pues en ese caso será una lástima. Porque su empresa va a perder la más grande oportunidad que tendrá. No esté tan segura, Pelín. Muy bien. ¿Le parece una buena idea hacer un trato? Si está tan confiado. ¿Cuál es? Si yo gano este proyecto de forma limpia, Masit será despedido de este lugar. Y le daré mi proyecto. Es tan ambiciosa. Sí que lo soy. Le preguntaré una cosa. ¿Por qué siente tanto odio hacia Masit? No creo que eso sea solo porque él abandonó su compañía. No lo llamemos odio. Solamente es una lección. ¿Una lección? ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? Masit. Perdón por asustarte. ¿Estás bien? Bueno, estoy bien, pero preocupada. ¿Qué es lo que ibas a contarme, cariño? No tienes por qué preocuparte de nada. No quiero que tus ojos me miren con preocupación. Y esto es lo que quería contarte. ¿Qué es esto? Si quieres, ábrelo. Papá. Kerim, ¿cómo están? ¿Qué sucede, cariño? ¿Quieren saber lo que está haciendo Masita ahora? Resulta que trabaja con la competencia. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Pelín? Si recuerdas ese gran proyecto que queremos obtener, fui a visitar a nuestra competencia. Y casualmente Masita ahora trabaja ahí. ¿Segura, Pelín? Estoy muy segura. ¿Qué es esto? Cariño, tranquila. Te preocupas mucho por el proyecto. Trataré de obtener esto, Masita. Estaba seguro de que tú me apoyarías. Ahora dime si serás mi fuente de inspiración. No lo sé, amor. Escúchame. Quiero que seas mi inspiración y mi amorosa asistente. Quiero que hagas la presentación conmigo. Masita, está bien. Te ayudaré a hacer los dibujos con gusto. Pero debes entender que yo no sé nada acerca de estilos de vestidos. Si miras esto con tus bellos ojos, bastará. Te aseguro que lo harás. ¿Qué pasa, papá? Masit, ¿qué crees que estás haciendo, hijo? Trato de vivir lo mejor que puedo como siempre, papá. ¿Qué haces tú? Mira, Masit, ¿estás enterado de lo que estás haciendo al meternos a mí y a tu familia en una situación tan difícil? Sí, claro, familia. ¿Dónde estuvieron este tiempo? ¿En dónde estaban? ¿Acaso sabían si comía o dormía? ¿No te importé y ahora sí por el dinero? Masit, me molesta mucho esto. Haré mi trabajo. Tú haz el tuyo. Creo que a mi padre le molesta que sigan mis propios pasos. Masit, ¿en este proyecto compites con la compañía de tu padre? Así es, por desgracia. Yo no quería que fuera de esta manera. Pero bueno, ya sabes, él me obligó a hacerlo. Por eso este proyecto se hizo más importante. Es decir, tengo que lograr obtener el trabajo. Y no hay nadie que pueda ayudarme, solamente tú. ¿Sabes que ya eres un ángel? Eso se nota. Pero... ¿Quieres ser mi inspiración? Podría hacerlo. Podría hacer lo que tú quieras. Podría hacer lo que tú quieras.